Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tener, aquí está vuestro merecido paremío. Leedlo. Jean-Paul Sartre, en Que es la literatura, señala que la escritura es un acto de libertad que transciende el mero lenguaje y que es de suyo un acto de compromiso político. La literatura, como fenómeno que se da dentro de la historia, no debería ser para Sartre tanto un vehículo de expresión individual como más bien un intento de cambiar el mundo. Bajo esta premisa se construye la figura del intelectual comprometido porque frente al artista romántico encerrado en sí mismo y en el arte por el arte, aparece este nuevo creador, un tipo de artista que estando totalmente determinado material, social e históricamente es plenamente consciente de ello. Y siendo así, este no puede evitar comprometerse al crear pues toda creación es una elección y un tomar partido. Pero el intelectual, en su elección y compromiso, corre el riesgo de tomar el todo por la parte y asumir posiciones y opiniones que a posteriori, con la luz que brinda el tiempo, nos pueden parecer erróneas o peor aún, deshonestas. Ejemplo de esto mismo fue el propio Sartre. Pero aquí no hemos venido a juzgar errores ajenos porque además, a mi parecer, el escritor entra en la esfera de lo intelectual en tanto que escribe y su compromiso se manifiesta o al menos lo deberíamos tener en cuenta en su obra más que cuando se beneficia de su nombre y su posición para desde la tribuna pública firmar protestas o encabezar manifestaciones. Y bajo esta consideración del intelectual comprometido, si alguien me preguntase ¿a quién pondría yo como ejemplo de este tipo de intelectual? Yo no tardaría ni un segundo en responder. André Malraux, sin duda. Seáis bienvenidos al séptimo episodio de Leed Malditos. Comenzamos. Aunque siendo sinceros, si Malraux fue realmente un intelectual comprometido o todo fue una farsa ideada por el propio Malraux, no creo que pueda llegar a saberse nunca. Pues Malraux, nacido en 1901, adoptó a lo largo de su vida un sinfín de papeles. Aventurero, guionista de cine, ladrón de arte, ministro del gobierno golista francés y novelista, sobre todo novelista. Todo eso fue André Malraux. Todo eso y nada. Pues no contento con vivir intensamente y con participar en los principales acontecimientos de su tiempo, Malraux se entregó a lo largo de toda su vida a la empresa de crear o agrandar más bien su propia figura. O creo yo, deberíamos decir su propio mito o personaje. Quizá por ello, a la pronta edad de 24 años, Malraux se lanzó al mundo. Un mundo excitante, diverso y lleno de conflictos. En 1925, ya como reportero de un periódico anticolonialista, presenciará la huelga de Cantón, en el que será su primer encuentro con el comunismo chino. Su intervención en dicho conflicto, la verdad sea dicha, resultará ser mucho menor de lo que el propio Malraux dará a entender a posteriori. Y esto, entre otras cosas, lo sabemos a día de hoy gracias a la magnífica biografía escrita por Olivier Thoth y publicada en español por Tusquets. Pero Malraux no se detuvo allí. Pareciera que, llevado por un espíritu salvaje, el escritor francés persiguió y se involucró en todos y cada uno de los grandes conflictos que sacudieron el siglo XX. No en vano, visitará en varias ocasiones la Rusia soviética, formará parte de las brigadas internacionales que lucharán al lado de los republicanos en la guerra civil española y luchará también en la resistencia francesa contra el nazismo. Posteriormente, de 1959 a 1969, abandonado ya el comunismo y bajo el liderazgo del general de Gaulle, Malraux formará parte de su gobierno, ocupando el cargo de ministro de Cultura. Pero si apasionante fue su vida, incluso aceptando que lo que realmente sucedió puede ser que no hubiera sucedido como él lo narraba, no menos apasionante es su obra. Una obra que resulta ser un producto obviamente de su experiencia vital, sin duda, pero que gracias a su innegable fuerza literaria trasciende la gran figura de su creador. Es que Malraux ha dejado para la historia un buen puñado de libros y especialmente dos novelas colosales, La esperanza y sobre todo La condición humana. El 5 de abril de 1975 muere en el exilio impuesto por Mao Tse-Tung Chiang Kai-shek, eterno adversario del líder comunista chino y último gobernante de la China nacionalista. Había llegado al poder el 6 de octubre de 1928 siendo un joven oficial del movimiento nacionalista que reemplazó en el gobierno a la legendaria dinastía Manchú que rigió los destinos de China por más de 260 años. Su desvelo fue siempre unir al país bajo el régimen de su partido pero su propósito de implantar un gobierno nacionalista centralizado fue resistido por varios sectores políticos y sociales entre ellos un grupo de ex militantes nacionalistas convertidos luego al comunismo liderados por Mao Tse-Tung. En julio de 1937 Japón lanza un ataque masivo sobre China. Por primera vez los civiles conocen el horror de los bombardeos en masa. Chang debe aliarse con su enemigo interno los comunistas los japoneses son una enfermedad de la piel los comunistas son una enfermedad del corazón diría resignado. Aparecida en el 1933 la condición humana gira en torno a los sucesos que habían sacudido China en el 1927 esto es el enfrentamiento que había unido al partido nacionalista del Kuomintang liderado por Chiang Kai-shek y al partido comunista chino contra la autocracia militar de los señores de la guerra. Sirviéndose de este contexto Malraux consigue cartografiar el mapa moral de gran parte del siglo XX ¿Cómo lo logra? Pues gracias a unos personajes cargados de un impulso vital arrollador pero también excesivo pues sus personajes son excesivos en sus acciones en su inteligencia en su elocuencia y especialmente en sus motivaciones los personajes de la condición humana no persiguen un fin cercano y accesible todos y cada uno de ellos pretenden trascender ser en sí mismos más grandes que la vida misma y los actos y la trama de la condición humana se encuentran cubiertos tras varias capas de reflexiones y circunloquios la aniquilación de Chiang Kai-shek la victoria o la derrota del partido comunista chino no son un fin en la narración de Malraux pues aquello que realmente impulsa el relato y a sus personajes es totalmente de otro orden ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir se encuentra surge en el mundo y que después se define el hombre tal como lo concibe el existencialista si no es definible es porque empieza por no ser nada solo será después y será tal como se haya hecho así pues no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe sino tal como él se quiere el hombre no es otra cosa que lo que él se hace elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos porque nunca podemos elegir el mal así soy responsable por mí mismo y por todos y creo una cierta imagen del hombre que yo elijo eligiéndome el hijo al hombre Jean Paul Sartre en el existencialismo es un humanismo ya el título de la novela nos conduce hacia las palabras de Sartre y nos anticipa que esta novela no va a ser una novela de acción o aventuras sino más bien de ideas y de reflexiones directamente el título ya nos hace una pregunta ¿qué es la condición humana? y considero que si somos capaces no ya de responder a esta pregunta sino de hablar y cuestionárnosla es porque esta es más que las circunstancias bajo las que se ha dado vida al hombre la existencia del hombre precede a su esencia porque el hombre nunca culmina nunca termina nunca alcanza su esencia y este acercamiento al existencialismo no es gratuito pues la filosofía existencialista está muy presente a lo largo de toda la novela todos los personajes con peso y volumen viven acuciados por la angustia inherente a su condición indeterminada frente a la determinación animal incluso el significado de esta angustia malroxiana podríamos decir parece tomado directamente del filósofo danés Soren Kierkegaard quien la definió como el mareo de la libertad dicho mareo o la condena a la libertad a la elección y a la constitución de uno mismo se manifiesta especialmente en los personajes centrales del libro Kiyo y Sors y Chen pero ahora volvamos momentáneamente al argumento del libro aquí inicialmente el partido comunista chino forma junto con el Kuomintang de Sun Yat-sen un frente común contra la antigua oligarquía que dominaba el país pero en el año 1927 año en el que precisamente se sitúa la novela las relaciones entre ambos partidos se rompen el partido comunista y la facción izquierdista del Kuomintang deciden trasladar la sede del gobierno de Canton a Wuhan pero Chiang Kai-shek el sucesor ya por entonces de Sun Yat-sen contrario a ello dispone sus fuerzas con el objetivo de destruir al partido comunista chino en Shanghái Chiang Kai-shek tomó por sorpresa a los comunistas arrestando y haciendo ejecutar a cientos de ellos el 12 de abril de 1927 y aquí encontramos a los dos personajes protagonistas del libro Kyo Guisors y Chen ¿qué pintan ellos en todo este entramado? Kyo representa al líder político comunista que sabe que de sus decisiones depende el futuro de los miembros de su partido del partido mismo y del país Chen en cambio es un terrorista anarquista para el que la única solución es liquidar al mismísimo Chiang Kai-shek y conseguir así el triunfo final de la revolución por un lado tenemos por tanto al hombre teórico Kyo y por otro al hombre de acción Chen pero no quiero que se me malinterprete la condición humana es una obra coral con una gran variedad de personajes pero creo no equivocarme al considerar a estos dos como su verdadero núcleo y es que en la tragedia que ambos viven y que no siento spoiler acabará con la muerte de ambos se despliega en toda su profundidad las bases de la filosofía existencialista un hombre es la suma de sus actos de los que ha hecho y de los que puede hacer esto dice Ferral uno de los personajes centrales de la novela y esta máxima atañe a todos y cada uno de los personajes de la misma pero especialmente a Kyo y a Chen pues el primero el revolucionario y comunista es aquel que ve cómo se diluye la revolución y aniquilan a los miembros de su partido mientras que el segundo el terrorista y asesino es aquel al que ni la muerte de sus enemigos le permitirá lograr su objetivo y ahí va otra cita es muy raro que un hombre pueda soportar su condición de hombre estas palabras salen de la boca del padre de Kyo al contemplar la situación en la que se encuentran su hijo y Chen pues si el hombre es la suma de sus actos y para ambos sus actos os han conducido a la derrota ¿qué pueden esperar ambos más que la nada y el desaliento? ¿qué pueden entonces esperar Kyo y Chen? el primero que es víctima del golpe de Chiang Kai-shek y es detenido y encarcelado el segundo sigue obstinado en cometer un acto terrorista inútil les queda la angustia la desesperación y la soledad por supuesto Kyo se enfrenta a la soledad de la cárcel y Chen a la del asesino pero ambos aún disponen de la dignidad propia de la condición del hombre recordemos pues la premisa de que el hombre es la suma de sus actos Kyo y Chen todavía pueden decidir pueden ser derrotados o pueden resistirse porque y ahí va otra cita del libro morir es pasividad pero matarse es acción Chen se suicida en un acto terrorista fallido y Kyo toma una pastilla de cianuro y es en ese preciso momento en el que ambos individuos abocados al fracaso se alzan sobre el resto de los hombres siendo por una vez en la vida y en palabras del propio Chen poseedores de sí mismos y la verdad es que podría tirarme horas y horas hablando de este libro porque quien lo haya leído sabrá que me he dejado muchas cosas en el tintero y porque las grandes novelas son infinitas pero creo que ya va siendo hora de acabar y pese a que considero que esta es una gran grandísima novela creo que tiene un gran defecto el exceso exceso de inteligencia de profundidad y de retórica bien pensado ese es el único defecto que podría sacarle porque por lo demás la novela es excelente brillante magnífica y transmite también un mensaje radiante vivir es más allá de reproducir un destino o crear una serie de datos biográficos construirse y eso me hace volver al inicio del episodio allí decía que Malraux había adoptado a lo largo de toda su vida un sinfín de papeles y ha sido aventurero ladrón de arte ministro intelectual miembro de las brigadas internacionales y novelista sobre todo novelista y ahora creo que no podía estar más equivocado Malraux fue sólo una cosa durante toda su vida o mejor dicho quizá fue todo lo descrito anteriormente y más o quizá nada no importa pues lo verdaderamente importante es que siendo o no todo eso Malraux vivió por y para hacerse un hombre digno de por una vez en la vida ser poseedor de sí mismo y hasta aquí el séptimo programa de Leed Malditos aventuraos y leed la condición humana de André Malraux porque como escribiera Stanislaw Lem el hombre debería saber sobre sí mismo más de lo que le es cómodo o útil en términos prácticos Leed Malditos Leed salvo el segundo libro de la poética de Aristóteles hasta la próxima Malditos Malditos